Lo hiciste y hoy María Becerra nos hemos contado acá episodios que la verdad que sorprende que un artista como María tal vez se lleve tan mal con la prensa argentina. Mirá, yo me gustaría hablarlo con María porque María es una dulzura, es una piba divina. Yo no sé qué pasó. A veces el entorno, chicos, pesa mucho y no ayuda y a vos te sacan rajando de un lugar y ni ves lo que está pasando. No creo que María haya dicho, yo no hablo con la prensa argentina, de ninguna manera. María es una piba divina, recontra espiritual. Yo tuve tardes hablando con ella. No me creo nada de eso. Los dos bestias que tiraron al periodista ahí al sillón, dale, ¿qué pasó? Yo creo que si a vos o a un artista con experiencia, como hay tantas en este país, te pasa algo así, después levantás un teléfono y hablás con el periodista. Me imagino. Yo me muero si pasa algo así. Primero, que a mí nunca me sacarían tapada rápido, no pases por acá, porque yo no le tengo miedo a la gente, yo la adoro a la gente. Y si hay prensas laburando, están laburando y agradezco que se acerquen. Empecemos por ahí. Eso no existe. Porque para eso trabajamos todos en este medio. Pero por supuesto. En la música, en la tele. Algún día van a aprender que dependemos muchísimo de la difusión que ustedes nos den a nosotros y también de generar una empatía con la prensa, porque a veces les pedimos que nos den una mano. Pero yo creo que esta nueva idea es que somos un vehículo para que ustedes hablen con su público también. Ahora, leí algo interesante de Iván Noble, que una vez dijo algo interesante, que no, que hay mucha gente que recién arranca, como elegante, o puede ser María, que son víctimas también del sistema, de los productores, de los entornos, como decías vos. Que no se los coma a la ingenuidad del principio, decía un poco él en un tuit. Y ustedes que tienen más experiencia lo pueden contar eso, ¿no? Mirá, son muy jovencitos, son muy jovencitos y son ingenuos. Sí, tendrían que tener a alguien que le maneje las cuentas bien, ¿viste? Que es lógico, a todos nos pasó, a todos nos pasó. Vas aprendiendo. Pero bueno. Pasa que también eso me parece, Patricia, que esto que vos destacás, de que la prensa también ayuda. O sea, yo incluso te hemos hecho nota en momentos donde sí había algo incómodo o estaba todo el tema con Valeria y siempre fuiste súper respetuosa con los noteros, siempre nos diste notas. Pero lo que digo, me parece que hoy esta generación donde tiene un caudal tan grande en sus redes sociales, dicen, no necesito de los periodistas, comunico todo a través de mis redes. Y me parece que viene por ese lado también la soberbia o la mala onda. Le ha pasado también a Paulo Londra. O sea, digo, el destrato con la prensa me parece que es porque sienten que su canal son sus redes y que no necesitan otra cosa. Mirá, el canal ahora son las redes, en realidad. Porque tener 7 millones, 10 millones, no sé cuánto de seguidores, es un montonazo. Es una cosa bestial que uno no se lo podía imaginar al principio. Eso no significa el maltrato al prójimo. Y ya saquemos la prensa, que no es un ser humano laburando con otro ser humano laburando. Y muchas veces, perdón Patricia. El periodista que fue golpeado o el que estaba ahí de casualidad acompañando también y recibió esa violencia, digamos, no se lo merece. Claro, que está laburando. Por supuesto, eso desde ya. Ni argentino, ni uruguayo. ¿Qué pasa?